Aleluya, Aleluya, Aleluya Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 12, Versículos del 13 al 21 En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Lisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revelanos el gran misterio de Dios Padre y el Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 12.15 Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 15, capítulo 2, diciembre primero, 1922. Jesús todo logró y lo sufrió en su voluntad. Estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús y sentía sus penas junto a mí, como si ahora mismo las estuviera Él sufriendo y mirándome me ha dicho, Hija mía, yo sufrí todo en mi voluntad y a medida que sufría mis penas, ellas abrían tantos caminos en mi voluntad para llegar a cada criatura. Si no hubiera sufrido en mi voluntad, que envuelve todo, mis penas no habrían llegado hasta ti, ni hasta todos y cada uno. Habrían quedado con mi humanidad. Es más, con haberla sufrido en mi voluntad, no solo habrían tantos caminos para ir a todas las criaturas, sino que habrían también tantos otros para hacerlas entrar a ellas hasta mí y unirse con esas penas y darme cada una de las penas que con sus ofensas me debían dar en todo el curso de los siglos. Y mientras yo estaba bajo la tempestad de los golpes, mi voluntad me traía a cada una de las criaturas a golpearme. Así que no fueron solo aquellos los que me flagelaron, sino las criaturas de todos los tiempos que habrían con sus ofensas concurrido a la bárbara flagelación. Y así, en todas las demás penas, mi voluntad me traía a todos. Ninguno faltaba la llamada. Todos me estaban presentes. Ninguno faltó. Por eso, mis penas fueron, oh, cuanto más duras, más múltiples que las que se vieron. Entonces, si quieres que los ofrecimientos de mis penas, tu compasión y reparación, tus pequeñas penas, no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las mías, haz que todo entre en mi querer, y todas las generaciones recibirán los efectos. Y no solo mis penas, sino también mis palabras, porque dichas en mi voluntad llegaban a todos. Como por ejemplo, cuando Pilatos me preguntó si yo era rey, y yo le respondí, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, millones de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilatos, al verme tan pobre, humillado, despreciado, se asombró, y dijo más marcado, ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y yo con firmeza le respondí a él y a todos los que se encuentran en algún puesto, rey, soy yo, y he venido al mundo a enseñar la verdad, y la verdad es que no son los puestos, los reinos, las dignidades, el derecho de mando lo que hace reinar al hombre, lo que lo ennoblece, lo que lo eleva sobre todos. Es más, estas cosas son esclavitudes, miserias que lo hacen servir a viles pasiones, a hombres injustos, cometiendo también él tantos actos de injusticia que le desnoblecen, lo arrojan en el fango, y le atraen el odio de sus dependientes. Así que las riquezas son esclavitudes, los puestos son espadas con las que muchos quedan muertos o heridos. El verdadero reinar es la virtud, el despojamiento de todo, el sacrificarse por todos, el someterse a todos, y esto es el verdadero reinar que vincula a todos y se hace amar por todos. Por eso mi reino no tendrá jamás fin, y el tuyo está próximo a perecer. Y estas palabras en mi voluntad las hacía llegar a los oídos de todos aquellos que se encuentran en puestos de autoridad, para hacerles conocer el gran peligro en el que se encuentran, y para poner en guardia a quienes aspiran a los puestos, a las dignidades, al mando. Jesucristo de loyde, aleluya 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 Amén.